El estudiante que le tocó exponer esa parte, analizó, consultó y se había interesado mucho en los viajes en el tiempo. Y trae el extracto de la posibilidad científica a través de lo que dice Joaquín, teoría de relatividad y todo. Con un video donde le hacen el viaje. Pero, ¿cuál es el gran pedo? Dice, si queremos trabajar en el tiempo, deberíamos construir un túnel en la cuarta dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? ¿Ya les dije? No. ¿Qué es el tiempo? Desde años atrás, no muchos, unos 10 años, ya la comunidad científica estableció que en verdad la cuarta dimensión es el tiempo. Desde, pero todavía no estaba establecido, estaba teórico. Pero hace unos años, ya está, ahí se pasa. ¿Por qué la cuarta? ¿Por qué le hice? Ahora, mira, ya sacó el tiempo, déjame construir la idea. Yo sé que a muchos no les interesará, por lo menos quédense callados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pisa? Sí. Sí. No, no, a ti, ¿qué te hace? Qué coño. Miren. Dice, deberíamos construir una especie de túnel para viajar en el tiempo, es decir, en la cuarta dimensión. Para eso se necesitaba una tecnología gigantesca y leyes físicas que no existen. Pero dice, digamos que ya construimos. Ahora hay que ver quiénes son los arriesgados que se entratulen. Bueno, digamos que alguien sí está arriesgado, pero no se puede así, tan simple. La teoría dice, caería, en un sitio quizá desconocido, no sabemos si avanzó, entonces yo, bueno. La segunda posibilidad, un poquito más científica, dice, para viajar en el tiempo teníamos que ser capaces de viajar en las ciudades cercanas a la ciudad. Cuando usted ha escuchado catálogos, en revistas, ventas de autos, flamantes, dice, es capaz de acelerar. De ser a 100 kilómetros por hora en 5 segundos, quiere decir que es un auto con una potencia buenísima. Ahora bien, sí, como por ejemplo esas nuevas, como los autos de 1 a 1 de competencia. Pero hay dos de gran turismo que se llama también, que puede adquirir cualquier persona que también tiene esas capacidades. Es una potencia gigantesca, de esta tecnología, muy grande. Algo parecido tendríamos que hacer, dice, si queremos trasladarnos en el tiempo, con un artefacto. Aquí no, tendríamos que salir al espacio. En órbita de la Tierra la nave está lista, dice, pero tendría que ser muy grande. Y eso tiene una razón. Por la masa. Y segundo, por algún tipo de combustible que tendríamos que almacenar. No combustible conocido todavía. El único sería, para impulsar algo en el espacio, lo que tiene que construirse es un pequeño reactor nuclear, ya que les dije, que lance partículas de átomos a velocidades casi cercanas a la luz, para que choquen con las partículas que hay en el vacío y la impulsen. Digamos, dice el reportaje de Hawking, que son los chenoles. Está la nave lista, gigantesca, necesitan unos compartimientos enormes para almacenar esa energía nuclear. De pronto se aceleró, salió. Empieza a acelerarse a velocidades fantásticas. Pero para alcanzar velocidades cercanas a la luz, necesitas seis años. Un auto aquí, de cero a cien kilómetros por hora, cinco segundos. Una nave, para alcanzar velocidades cercanas a la luz, si es que existiera, no hay cómo. Nada se puede acelerar a la velocidad de la luz. Demoraría seis años. Pero hay. La tecnología está todo listo. La nave arrancó. En dos años está cerca de la mitad de la velocidad de la luz. A cinco años está casi al 90% de la velocidad de la luz. Se va acercando a los seis años más cerca de la velocidad de la luz. No la alcanza. Ojo. No la alcanza. ¿Por qué no? Pero cuando está cercana a esa velocidad, está cerca, habrá seis años, abandonado ya en ese tiempo el sistema solar, apenas. En ese instante empieza a viajar en el sistema solar, solo ahí. Quizá hacia un futuro muy cercano, solo ahí. Pero habrá un montón de inconvenientes y de supuestos que estamos poniendo, que no tenemos. Si tuviera, a los seis años, casi cercano a la velocidad de la luz. No la puede alcanzar, pero sigue viajando. Ya se está desplazando en el tiempo, en la cuarta dimensión. ¿Por qué en la cuarta dimensión? En 80 años, recién estará llegando al límite de nuestra galaxia. Y verá que nosotros, como tierra, se supone que estamos cerca de un brazo de nuestra galaxia que es espiralada. No estamos por el centro, no estamos en la parte ancha, estamos cerca del límite. Pero con una nave que está viajando en el tiempo, a velocidades cercanas a la luz, en 80 años, recién se estaría acercando al límite. 80 años. La teoría dice, ahí recién estaríamos viajando en el tiempo, cuando hemos alcanzado velocidades cercanas a la luz. Pero no como que usted cree. Me voy a ver en el pasado y voy a ver qué sucede si lo mato a mi abuelo. ¿Qué pasaría? No existirías. Es mentira. Estás existiendo. Regresan al tiempo a matarlo a tu abuelo, que no existirías. ¿Y entonces qué estás haciendo ahí? O sea, que el momento que lo mato a tu abuelo desapareció todo. Y ahí empiezan los universos paralelos. ¿Por favor? ¿Por favor? Y un montón de elementos que empiezan a contradecir todo. Las famosas paradoxas en el tiempo. Segundo, por favor. Ya termino. Perdón, Adán. Ya termino. Yo sé que no les interesa, pero por lo menos guardemos sí. Y la segunda. Sólo imagínese que usted puede regresar en el tiempo para corregir algo pequeñito. Dice, no, es que no traje el deber, lo pusieron de él. No, ¿cómo puedo viajar en el tiempo? Yo me regreso unos minutos, una media hora para traer el deber. Y ya solucioné. Digamos que sí, pero ya no es tumulto, quizá uno. Segundo, verán. Un hecho tan simple como regresarse a la casa, porque viajaste media hora atrás, cambió todo. No solo todo, todo. Aunque no lo creen. Y ese evento tan pequeñito cambió todo en el mundo. ¿Por qué? Verá lo simple que es. Usted dice, salgo corriendo. A ver, por favor. Justo regresé media hora, estoy al frente de mi casa, cruzo corriendo y no me doy cuenta que vivo en un auto. El auto frenaraya, no me atropella, me hago atrás, pasó. Si usted no regresaba, ese evento no ocurría. Como usted se regresó, ocurrió ese evento. El señor frenó, se retrasó en lo que estaba haciendo. Y empieza una serie de acontecimientos diferentes en la arena. No cambió todo. Imposible entonces. Un concluyo. Gracias, presidente. Gracias.